Seré directa. Esto es simplemente descarado. Utilizar una situación de inestabilidad de todo un país para llamar la atención para tu producto, escudándolo con un movimiento social para que te laman las patas, me parece una vil mierda, pura y vil manipulación emocional basada en la sensibilidad de un país en situación complicada como lo es Chile actualmente, para Colimo, respaldándose con un movimiento que dejó hace buen tiempo de ser una lucha igualitaria, para ser simple y llanamente un, no me conformo con nada y mis palabras valen más que las tuyas porque soy un mártir de la sociedad, tipo de gente la cual es el público que intentaba conseguir esta mujer, junto con el otro grupo extremo de antipiñeras a favor del pueblo que se tragan todo lo que esté a su favor y que solo porque no estés de acuerdo en algo con ellos te tachan de pacha, bastante inteligente debo admitir, pero muy repudiable si te pones a pensar de manera moral. Ojo, antes de que me tiran piedras, no, no estoy a favor de las cagadas de Pimera, yo soy una de la mayoría que está hasta la puta madre de él y de los mil hijos de mierda cagándose en el país, pero, en serio se puede tomar de ejemplo a esta mujer, alguien que casi se proclama una anticapitalista, que le tira mierda a los gringos y a la gente con dinero, pero se la pasa haciendo giras por goquier, se vendió al mejor postor y que ha dicho cosas como estar a favor del vandalismo a negocios, solo si es hecho por el pueblo y no por la policía ya que los negocios nos roban. Si tengo que ir a quemar un supermercado que me ha robado toda la vida para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Claro, y los heridos y gente que pierde el trabajo no los paga nadie, ¿verdad? Cállate. En serio estoy hasta la puta madre de gente que defiende la violencia ridícula, con la excusa de protesta y derechos, el que haga esto no es un héroe, solo es un saco de wea que se salió a la calle para hacer desmadre por la falta de vigilancia, o ya dime tú que tiene que ver quemar un supermercado con los derechos de una persona, que por cierto muchos de los culiaos que hacen esto, también andan asaltando los lugares que destruyen así que no beben, pinche doble moral de cagada que se cargan. En serio pueden seguir el ejemplo de alguien que cree que esto está bien. Y voy a decirlo, a mí me vale madre la música de Mon Lafert, eso es irrelevante, yo le estoy tirando por sus acciones y no por su música, ya que yo siempre he estado a favor de separar al artista de su arte cuando se trata de criticar, al mismo tiempo de que yo creo que ser un artista no te hace ni buena ni mala persona, y todos esos comentarios de que si única y diferente, que si pseudo-vigilish, que si tal y tal, bla bla bla, tampoco me interesan, o que... Lo que si voy a reprocharle sobre esto, es por ser una vendida e hipócrita de mierda, ya que todo este estúpido quilombo que se montó de la nada, solo era una llamada de atención, irónico que ella misma criticó estas acciones cuando se trata del consumo sexual pero bueno, y una obra de marketing para una canción pseudo-protestante, de por supuesto, reggaetón, porque somos latinos, manda a la mierda toda la variedad musical compleja, no puedes triunfar si tu voz de mierda no suena como si estuvieses delante de un ventilador, usando un acento extranjero que en verdad no tienes por qué, no sé, malinchismo supongo, te limitas a un simple BF usado chorro mil veces en otras canciones, junto con una letra insulsa y sin una pizca de gracia que se basa en metáforas y mundos vulgares que incluso a un niño se le ocurrirían cosas menos asquerosas, esa práctica se le hace familiar no lo crees Shakila, y tanto que le chupaban las medias de que hacía algo diferente entre comillas en la música latinoamericana y luego hace este bodrio plastificado asqueroso con mensajes terribles, que ni ella misma puede respaldar, que por cierto, borro todos los comentarios negativos del video original, y cada wey que le dice algo malo lo tratan de facha. Entiendan de una vez, enseñar las tetas en cualquier contexto, que no sea una lucha por la sexualidad no es una lucha, es una forma de llamar la atención, no porque un mensaje sea positivo, significa que sea el indicado y sea una excusa para acciones de manipulación, y no porque algo incluya a una mujer, a la fuerza el feminismo tiene que estar picando con escudo y espada, al mismo tiempo que cualquier cosa hecha por una mujer no es empoderamiento de ningún tipo, no es nada, simplemente una artista sin sentido de defensa ideológica, con un buen equipo de marketing, queriendo publicitar algo con una lucha social radicalizada que se ha vuelto una moda. Porque en serio, analicen la situación de una vez con seriedad, en que cresta tenía que ver el feminismo en todo el quilombo de aquí. Si iba a hablar sobre la situación del país, para qué ponerse el pañuelito verde y sobre todo, para qué rayarse las tetas. Agarrando las palabras del sabio Far Cry, podría haber usado una banderita y habría sido lo mismo, aquí todos estamos valiendo pico por igual, esto no es un tema de género ni pollas, si gente de distintos colectivos quieren unirse a ayudar, ok, pero por favor, esto es meterle una astilla al pajar, nadie la está buscando y nadie la pidió, esto solo lo hizo para poner más modernismo progre para su mierda de perreo pseudo liberal, que en serio, da un cringe terrible tan solo las primeras estrofas de la letra. Señoras y señores, he aquí el ejemplo actual más estúpido de marketización de las luchas sociales, primero la corrección política en el entretenimiento, y ahora caímos en esto. Y si nos ponemos a pensar fríamente, la culpa de todo el quilombo que se armó no es solo de ella, o por lo menos no en su totalidad, el problema no es que enseño las tetas, sino de la gente que le daba más valor de lo que merecía, el contexto en el que ella lo hizo y que la gente se lo comiera sin más, fue culpa de la gente que se traga estas cosas, que sin saber nada están a favor de todo lo que les complazca, sin importar lo vergonzoso que sea, y que caen con cualquier manipulación emocional a base de un pseudo martir de la sociedad, aunque no lo sea, el tipo de gente que convirtió todo progresismo lógico en una radicalización de respeto amorfo y weón, para justificar el ataque a cualquier cosa, que no esté a favor de sus ideologías deformes y sin sentido, me vale 3 kilos de mierda lo que digan, tenía que echar todo ese veneno de mi sistema de una vez antes de sufrir combustión espontánea, gracias a todos por escuchar, y todos ustedes, cierren la puta boca, su edgy favorita se decide, bien, besos, chao.